Uno resuela desde la raíz, presiente el agua profunda subir, subir Y el movimiento circula hasta el centro, un aro de fuego, aro de fuego El pecho se ensancha, las ramas se alargan, casi toco sus manos, de flor y trueno, pura cascada Y un sabio guerrero, con un solo día, hará hacer acuerdos, vieja montaña Y un sabio guerrero